Sartú, complejo náutico, cumplió 50 años de crecida actividad, no tenga ninguna duda. Fue una fiesta realmente a bien alto nivel, con muchos nautas, llena de recuerdos, que generaron, ¿quién? Los mismos hermanos, Carlos y Néstor Sartú, junto a la presencia del Intendente de San Fernando, Luis André Otri, allí presente, lo que aprovechó Perspectiva Bonanense para dialogar con ellos, los tres. No, 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 nosotros acá arrancamos de foja cero, lo que se dice cero. Yo hice industrial de San Fernando, así que aprendí algo a soldar ahí, y después de ahí, bueno, a salir a combatir, hicimos los galpones, diseñamos las máquinas, hoy en día las seguimos diseñando las mismas máquinas, y bueno, y acá estamos. Con todas las vicitudes que nos representan nuestro bendito país, que hoy vamos para la derecha, mañana vamos para la izquierda, pero lo supimos pilotear, y creo que bueno, y acá estamos. ¿Cómo fue tu primer bote? Bueno, el primer bote, lo que pasa es que nosotros venimos, mi madre es Paglietini, Domingo Paglietini era tío abuelo mío, corrimos, mi abuelo corrió, mi abuelo en el año 32 corría en lancha con motores de 450 caballos, motores de aviación. Bueno, mi padre corrió en el 36 con los motores. Acaba el agua, el bote. Sí, 120 kilómetros caminaba en el año 32, una canoa isleña con un Renault 450 caballos, es decir, hemos hecho varias cosas en la vida. Hasta ganarle a Scioli, ¿no? Hasta ganarle a Scioli en el 2000, en el 90, 91. Él no la cuenta esa, ¿eh? No, no la cuenta porque no la conviene. Pero no, ya te digo, hemos hecho un poquito de todo. Pero bueno, yo lo que decía recién en un reportaje que me hacía, yo creo que con perseverancia y yugo se puede. Nosotros nos hacemos desde el diseño de las máquinas, la construcción, la puesta en funcionamiento, nos hacemos los galpones, hacemos las estanterías, hacemos las máquinas. Y bueno, yo creo que como cualquier negocio que está el dueño, el alma mater y que cada peso que pone sabe lo que cuesta, yo creo que se pueden hacer muchas cosas todavía en este país. ¿Estás compitiendo a nivel bueno con el exterior? No, compitiendo en tema náutica, no. Desgraciadamente la náutica hoy en día en el mundo quedó solo Dubái. Los Emiratos Árabes sí se compiten con mucho énfasis, pero en el resto del mundo no. Porque las fábricas de motores fuera de borda, llámese Mercury, Johnson, Yamaha, Honda, lo han dejado medio de lado y no quieren la parte de competición porque saben que siempre es un poquito problema, problemas legales y demás. Entonces tratan en lo posible de, y si no tienen un apoyo de una terminal como puede ser Honda, Yamaha, Mercury, una terminal en serio, es muy difícil porque los motores son muy caros, no se puede importar un repuesto, entonces se torna, y realmente la motonáutica en la Argentina se perdió. Pero estás poniendo todo en el motor, ¿y el resto qué? Sí, pero lo que pasa es que para hacer un desarrollo vos tenés que tener un buen motor para poder lucir lo que vos haces. Ahí está. Si no tenés un apoyo de fábrica donde tengas la disponibilidad de motores en serio, es muy difícil hacer algo. Sentimos, la gente dice, 50 años mantenerse en un negocio en la Argentina con los altibajos que hemos vivido no es fácil, pero bueno, esfuerzo y constancia y perseverancia nos dieron estos motivos para justificar y festejar estos 50 años. Generalmente la vida del Delta, del isleño, es una vida dura, sin embargo supieron canalizar todo esto. Sí, por supuesto, es decir, un poco nuestro padre nos guió muchos años, gracias a Dios, y él también era una persona muy constante que todos los días se levantaba a las 8 de la mañana y desarrollaba tareas. No somos así de estar dispersos, exacto. Por lo menos uno de nosotros durante estos 50 años, y ahora está Martín, el hijo de Carlitos, siempre alguno de nosotros tratamos de que hubiera en la guardería para cualquier inconveniente. Por eso digo, hoy es un día de fiesta en el que uno cierra, pero que no es a toda alegría. Hay vivido, hay caminado mucho. No, caminado y mucho esfuerzo, pero bueno, pero bien, coronando algo importante y sintiendo que rodeado de todos estos amigos que nos ayudan al festejo. Bueno, somos capitales nacionales de la Náutica y en esta hace 40 años, y realmente tenemos una Náutica hace muchos más años, es decir, la semana pasada cumplió 50 años el Club Albatro, 90 años el Club San Fernando, ahora 50 años esta empresa que es un prestigio, tiene prestigio internacional, realmente para San Fernando es un orgullo tener empresas como Sartur, es decir, más que, digo, el privilegio de San Fernando muchas se da por su belleza natural, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la suerte de ser un distrito que tenemos la salida del río La Plata y la entrada a nuestro Delta. Pero este valor llave que hoy tiene San Fernando también lo tenemos gracias al esfuerzo de muchas instituciones y el esfuerzo de muchos empresarios que han apostado todo y han dado un crecimiento a San Fernando. Hay un hambre en el Delta para que se le escuche, ¿no es cierto? Digo, desde siempre. Hay unos que lo pudieron lograr, otros que no tanto y ahora tú. Sí, bueno, eso, nosotros con el asunto del Delta tenemos bastante quejas con respecto a la provincia, a los dragados, pero creo que hoy es un día de festejo y bueno, desearle a esta empresa que siga por otros 50 años y que sea orgullo de trabajar, sea un orgullo tener esta empresa en San Fernando. Vení, volá, vení, y la la, y la la, y la la...